Bueno, aquí Córdoba, República Argentina, y al otro lado del Atlántico, en Italia, allí en Roma, nuestro querido amigo Marcelo Daloicio. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está? Muy bien, Jorge, que está en un placer enorme. Muy buenas tardes para todos ustedes. Acá estamos, en Roma, con una temperatura casi casi otoñal a esta hora de la noche, 13 grados centígrados, hemos tenido un descenso considerable de la temperatura, no solamente acá en Roma, sino en toda Italia. Se nota nomás que estamos ya cerrando el verano. Mira vos, mira vos. Bueno, pensábamos que a lo mejor podía extenderse un poquito más, pero ya comenzaron, digamos, el preludio, digamos, de la nueva estación que se aproxima. Bueno, y la imagen de esta plaza, de la Plaza España. Absolutamente, en el centro de Roma, todavía el piso está mojado, porque hoy hemos tenido, Jorge, un día bastante inestable, con lluvia cada rato, pero como les comentaba, con un marcado descenso de la temperatura en toda Italia, no solamente aquí en la capital italiana, hasta ha caído nieve en alguna región en el extremo norte italiano, a pesar que aún estamos de verano, ¿no es cierto? Así es. Bueno, yo te dije recién, buenas tardes, en realidad es buenas noches, pero noche otoñal, digamos entonces, allí en Roma, pero veo buena cantidad de gente, ¿sí? Más allá de la temperatura, la gente sale igual. No, igualmente, absolutamente. Hoy la gente estaba bajo el de Paragua, caminando por el centro de Roma, sin ningún inconveniente, sobre todo los turistas, que no sienten ni frío, ni calor, ni lluvia, ni sequía, sinceramente, Jorge. Sí, sí. Cuando están de vacaciones. Y seguro, hay que disfrutar. Cuando estás de viaje por allí, disfrutando, indudablemente que no te podés perder un minuto, porque después cómo lo recuperás, ¿sí? No, totalmente. Los turistas tienen los minutos contados cada vez que están por lo menos presentes en esta latitud geográfica, como todo el mundo sabe a la perfección, Jorge, ¿no? Bueno, bien, bien. Marcelo, vamos a comenzar con las noticias internacionales, ¿te parece? Sí, mucho gusto. Internacionales quizás para nosotros, a lo mejor locales para ustedes, pero noticias al fin. Y vamos a comenzar hablando de un vecino tuyo, del Papa Francisco. ¿Qué pasó con el Papa Francisco? ¿Ha concluido su visita, su recorrido internacional? Sí, totalmente. Bueno, ya lo tenemos de regreso al Vaticano. No hace mucho que ha aterrizado el avión en el aeropuerto romano. Tras el viaje apostólico más largo de su pontificado, estamos viendo las imágenes de los últimos encuentros que mantuvo el Papa, con personas mayores, después con jóvenes. Fueron 12 días en los que han recorrido cuatro países, como ustedes saben muy bien, en Indonesia, Papúa, Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Pero a esta hora de la tardecita para ustedes, noche para nosotros, yo quisiera contarles esta curiosidad. Porque el Papa, cuando está de regreso de un viaje apostólico internacional, Jorge, siempre brinda una rueda de prensa a bordo del avión. Hizo lo propio ahora, ¿no es cierto? Y habló de todo, ¿eh? Habló de todo. Por ejemplo, yo quisiera contarles que hizo referencia a las próximas elecciones en los Estados Unidos. ¿Ustedes saben lo que dijo el Papa? ¿Qué dijo? Que los votantes, los electores en Estados Unidos, estimados Jorge, estimados amigos, se enfrentan a una opción por el mal menor. Porque ambos candidatos son anti-vida, dijo Francisco. Yo no quisiera absolutamente imaginarme la reacción que habrá en Estados Unidos. Porque el Papa dijo a bordo del avión que uno quiere echar a los migrantes, a los indocumentados. Palo para Donald Trump. La otra, palo para Harris, ¿no es cierto? Está de acuerdo con matar a los bebés antes de nacer. Está de acuerdo con matar a los bebés antes de nacer. Los dos son contrarios a la vida. Los dos candidatos tienen una postura pecaminosa, subrayó el Papa Francisco. Y por eso alentó a los católicos a votar de acuerdo a su propia conciencia. Y bueno, como podrán escuchar, volvió a resaltar que el aborto es un homicidio. Porque no es la religión que lo dice, sino la ciencia que afirma que hay vida de la concepción. Y por eso provocar un aborto es matar a un ser humano. Es una cosa impresionante. Y yo puedo asegurarle que ya comienzan a tener repercusiones muy, muy importantes acá en Europa estas palabras. Por supuesto que también hizo referencia a los abusos sexuales contra menores. Que calificó como algo demoníaco y criminal. Porque todo tipo de abuso destruye la dignidad de la persona. Y después, bueno, hizo referencia, digamos, a la situación sudamericana. Porque habló de Venezuela. Declaró que él no ha seguido muy de cerca la situación interna en este país, hermano nuestro. Pero el mensaje que él daría a los gobernantes, Jorge, es que dialoguen y hagan pase. Porque las dictaduras, dijo, no sirven de nada y acaban mal. Tarde o temprano y me parece que el hombre tan equivocado no está, ¿no es cierto? No, seguro, pero nada. En absoluto. Y estábamos expectantes, Jorge, si me permitís, respecto al viaje a la Argentina. Porque te acordás, todo el mundo decía por acá, vamos a ver cómo le va a este viaje. Claro, claro. Para ver si decide de una vez por todas. Y habló. Y habló, habló de la Argentina. Él aseguró que este viaje aún está en sus planes. Dijo que aún no está definido cuándo será. Porque hay que resolver varias cosas. Pero me gustaría. Me gustaría ir. Es mi pueblo, dijo. Pero aún no está decidido. ¿Qué te parece si escuchamos juntos cómo lo destacaba hablando en italiano al respecto? Dale, vamos. Escuchemos. Después, ando en Argentina. Es una cosa que ahora no es de hechiza. Podría ir a darle. Mi pueblo, podrá ir a darle. Ahora no es de hechiza. Son diversas cosas que se dan. Resolver es prima. Hay varias cosas para resolver antes, decía el Santo Padre. Así que, bueno, no lo ha confirmado, pero tampoco lo ha descartado, Jorge. Seguro, 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 seguro. Y mucho tenía que ver con lo que realmente podía ocurrir desde el punto de vista de la salud en este viaje internacional. Si tal vez servía para definir o no que venga a la Argentina, ¿no? Ahora, hay una pregunta que todos se hacen. ¿Qué será lo que realmente lleva al Papa Francisco a no volver, a no regresar de visita, por supuesto, claro está, a su tierra? Mira, no es un problema contra la Argentina, contra los argentinos. Lo han escuchado ustedes, subió a vos. Es mi pueblo, yo quiero volver a mi país, dijo, ¿no es cierto? Fue cierta su postura. Lo que pasa es que su política de viajes internacionales, desde que asumió el pontificado, fue darle prioridad a aquellos países pequeños, desconocidos, de las periferias del mundo donde los católicos son muy poquitos. Vos fíjate, aparte Timor, digamos, oriental, estuvo visitando países musulmanes o budistas, en su mayoría, en este viaje más largo de su pontificado, ¿no? ¿Cómo será que lo habían invitado a París para participar de la reinauguración de la Catedral de Notre Dame y él lo descartó de plano en este viaje de regreso a Roma? ¿No es cierto? Y a mí me tocó cruzarme con gobernadores españoles, efectivamente, y vos fíjate, España es uno de los países más católicos que tenemos acá en Europa, junto con Italia. Y todavía tampoco visitó España, que lo tiene acá a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Así que no es un problema contra la Argentina. Siempre él dijo, digamos, que trata y evita de viajar a ciertos países durante la campaña electoral. Está bien, si se realiza este viaje a la Argentina será, yo estoy convencido, en los primeros meses del 2025, antes que arranque de pleno la campaña en perspectiva de las legislativas, ¿no es cierto? Que tendremos en el Congreso de la Nación. Bueno, habrá que ver qué ocurre realmente con la decisión del Papa Francisco con relación a este viaje. Bueno, cerramos este tema, Marcelo, ¿te parece? Con mucho gusto. Perfecto, pero tenemos que seguir hablando, en este caso, de una argentina, concretamente de la canciller Diana Mondino. ¿Sigue allí en Suiza? Está en Suiza, está por viajar en Austria, tuvo una agenda muy importante, digamos en Berna, por ejemplo, estamos viendo aquí las imágenes, se ha reunido con empresarios e inversores locales, también con funcionarios de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos. Y mira, Jorge, hay un común denominador. A todos les transmitió que nuestro país se propone aumentar y diversificar su intercambio económico con la Confederación Helvética. Dijo que hay que fomentar las inversiones, articular un trabajo conjunto entre los gobiernos y con el sector privado de ambos países. Y después, bueno, ella recordaba que hay 70 empresas suizas, que no son pocas, 70 empresas helvéticas que tienen interés por la Argentina, y le dio más detalles respecto a este famoso RIGI, ¿no? Que, como ustedes saben mejor que yo, permite un entorno favorable, muchos beneficios, aquellas grandes inversiones por un valor superior a los 200 millones de dólares, ¿no es cierto? Sí. Hay incentivos en determinados sectores estratégicos para la economía. Y ella decía que está convencida que las medidas que ha tomado hasta ahora el presidente Milley deberían servir para incrementar no solamente las inversiones helvéticas, sino de todas partes del mundo. Así que, bueno, seguiremos sus compromisos en las próximas horas cuando esté visitando Austria, pero ahí vieron ustedes cuando ella le da la mano a funcionarios cuando tiene detrás la bandera argentina y suiza, ¿no? Bueno, en ese encuentro, ella habló de la situación bilateral entre ambos países, de la situación regional, haciendo referencia a Venezuela, criticando lo que está pasando con el presidente Maduro, y también hizo referencia a la situación internacional, sobre todo hablando de Medio Oriente, ¿no? Poniendo de relieve cómo el gobierno argentino calificó a más esta agrupación palestina como una verdadera organización terrorista. Así que, bueno, Mondino, que habló de todo, evidentemente en estos días en uno de los países más ricos del corazón de Europa, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Bueno, dejamos la gira de Mondino. Vamos a quedarnos ahora con algo que ha ocurrido en Italia, que tiene que ver con lo que acaba de aprobar el Parlamento italiano. ¿Y qué ha dispuesto al respecto de aquellas viviendas que sufren algún tipo de ocupación ilegal? ¿Qué se hace en estos casos? A ver, ¿qué se hace o se va a hacer en Italia? Bueno, será antes que nada un delito penal, Jorge. Bien. O sea, una persona que ocupa una casa ajena podrá correr el riesgo de ser condenada entre 2 y 7 años de cárcel. Hay una nueva carátula en el derecho penal, una nueva tipología de delito en el Código Italiano, que es de la ocupación arbitraria de un inmueble destinado al domicilio ajeno, ¿no es cierto? Pero hay una novedad. Ahí estamos viendo las fuerzas del orden en pantalla. Sí. Según lo que ha querido Giorgia Meloni, que se hizo aprobar esta normativa, digamos por el Parlamento, es que la policía puede intervenir para concretar el desalojo sin que la policía tenga entre las manos una orden judicial. ¿Ah, es decir, directamente? Exactamente. Claro, directamente, entrando con los botines de punta. Y por eso, por eso la oposición de centro izquierda se ha quejado mucho, ha protestado contra el gobierno derechista de Giorgia Meloni, porque la coalición opositora socialdemócrata de izquierda, de centro izquierda, salió diciendo que esta es una ley superflua, hecha solo para los titulares de los periódicos, porque ya hay en el Código Penal artículos que contemplan e incluyen el delito por una ocupación, por una usurpación de vivienda. ¿Por qué? Porque, claro, la izquierda italiana está preocupada, Jorge, dicen ellos, por las personas que, bueno, no tienen alternativa de vivienda, que ocupan casas vacías, o gente que estaba alquilando un departamento y que después, por haber perdido el trabajo, no pueden seguir haciéndolo. Yo no sé la opinión de todos ustedes, hay que, por supuesto, defender la propiedad privada, pero también habría que tirarle la orejita a la clase dirigente italiana, tanto la oficialista de derecha como la opositora de izquierda. ¿Por qué? Porque no han tomado muchas medidas que, digamos, para fomentar el nacimiento del nuevo puesto de trabajo, para que cada uno de los trabajadores con su sueldo dignamente pueda alquilar una casa o pueda pedir un préstamo hipotecario para tener su propio techo, ¿no te parece? Seguro, seguro. La falta de respuesta del Estado, a lo mejor, para construir viviendas u otorgar créditos hipotecarios que permitan realmente el acceso al techo propio. Y, por otro lado, te digo, no sé cómo será en Italia, ¿no? Pero, por lo menos, aquí en la República Argentina, lo que uno a veces termina enterándose es que hay propietarios de viviendas que, lamentablemente, han sufrido la usurpación de su casa y están durante años, años, y te hablo de muchos años, reclamando, por supuesto que con acciones judiciales de por medio, para la restitución de la misma y a veces realmente no lo logran fácilmente. Y otro problema, cuando logran, cuando logran realmente que el inmueble les sea devuelto, les sea restituido, como quieras llamarle, en muchos casos, ¿con qué se encuentran? Con una verdadera tapera, porque se dan cuenta de que la vivienda está destruida, destruidas las paredes, las aberturas, los sanitarios, y es realmente una situación lamentable. Te hablo de lo que ocurre aquí, en muchos casos, en nuestro país, ¿eh? Mira, yo te agradezco de corazón por haber querido compartir conmigo y con aquellos que nos están viendo desde el exterior este detalle, no menor y preocupante, respecto a lo que pasa en Argentina. Yo no quiero defender, porque yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, no quiero defender ninguna iniciativa que está tomando, por ejemplo, George Meloni, pero me parece que la mujer le pegó en la tecla. ¿Por qué? Porque ha tomado esta iniciativa antes que se degenere la situación. Nosotros no tenemos acá en Italia, por suerte, afortunadamente, una emergencia como la que estamos padeciendo en Argentina, como vos me estás comentando, ¿no es cierto? Entonces quiere cortar a las raíces el problema entrando con los botines de punta, dándole, digamos, a la fuerza del orden un código penal actualizado ante una emergencia que se viene a venir. Porque acá no es todo color de rosa, hay mucha gente que ha quedado sin trabajo y sobre todo hay muchos inmigrantes, muchos refugiados, muchos indocumentados que muchas veces terminan en las casas vacías. Hoy, sin ir más lejos, me enteraba que una señora tuvo que dejar su casa, tuvo que ir a otra ciudad para recibir un tratamiento médico, estuvo cuatro meses, no cuatro años, cuatro meses, Jorge, fuera de su casa. Cuando volvió, había otra familia viviendo allí en Santa Paz, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, acá ocurrió, por ejemplo, con viviendas que están ubicadas en la zona turística, viviendas que se ocupan a lo mejor muy poco durante el año y que la gente, desde luego, tiene a veces cerrada mucho tiempo porque va muy poco y de repente cuando han regresado se han encontrado que la vivienda estaba ocupada. Y ni qué hablar si la familia que ocupa el inmueble tiene hijos pequeños, es realmente muy difícil lo que de aquí en más, o lo que después hay que esperar para poder lograr la restitución del inmueble. Bueno, lo que Meloni ha hecho, me da la sensación, si habláramos de salud, sería lo que se denomina prevención, seguramente. ¿Sí? Seguro. Bueno. Sí, sí, absolutamente, sí. Mi amigo, hemos terminado creo con los temas, con las noticias propiamente dichas, ¿sí? Totalmente, totalmente. Bueno, perfecto. Vamos rápidamente entonces ahora en busca de algo que ya estamos acostumbrados, no puede faltar, cada viernes abrimos este momento para encontrarnos con la música, con los grandes intérpretes, con grandes cantantes. Y hoy, ¿a quién tenemos? A ver, a ver, a ver. A un legendario artista italiano de 78 años, que ahí lo estamos viendo y escuchando, y que es Ricardo Cochante, estimado Jorge. ¿Italiano? ¿Nacido en Vietnam? Corregime si no es así. Sí, en Vietnam, así es, cuando era colonia francesa, para ser más específico, y por eso él goza de la ciudadanía francesa e italiana. En aquella época cuando él nació no existía todavía el Vietnam, evidentemente, pero es muy querido, muy vigente en Italia y sobre todo en los Estados Unidos, entre los italianos radicados en Norteamérica, ¿no es cierto? Ahí lo estamos viendo. Y luego la neve blanca y los alberi y a ver, un abbraccio del silencio, colmarme todos los sensos, sentirse solo y vivo, entre las montañas grandes y grandes espacios inmensos. Y luego la neve, un abbraccio del silencio, del silencio en Norteamérica y este año que suerte no headed trí uy propós esoingtonamente, en el bosque, del silencio ver Extraordinario, Ricardo Cochente. Alguna vez creo que alguien le preguntó, dice, ¿cómo hacés para cantar con tanta fuerza? Y sostenerlo, desde luego, durante todo un recital. Porque te das cuenta que realmente es una pasión por lo que hacen, porque se entrega de lleno realmente sobre el escenario. Increíble. Increíble, increíble. Tiene una voz impresionante. Y bueno, él decía, por ejemplo, en una de sus últimas entrevistas, que la llave del suceso es ser atípicos y diferentes de los demás. Pero él, si ha llegado donde ha llegado, después de 50 años de carrera, repito, suele 78 años de edad, depende de su señora. Siempre con la misma esposa, efectivamente. Hace 50 años que lo sigue, que lo acompaña. Tiene un solo hijo y está agradecido de la vida, ¿no es cierto? Y el tema que estábamos escuchando es, Sestiamo Insieme, si estamos juntos, a través del cual él ganó nada más y nada menos que el prestigioso Festival de San Remo, de la canción italiana, en el año 1991. Y aunque parezca mentira, esa canción se continúa escuchando en las radios italianas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, podríamos enumerar un montón de éxitos de Ricardo Cocheante. En la República Argentina, creo que, por ejemplo, uno de los más conocidos han sido, por ejemplo, Margarita, ¿sí? Y que creo que es para muchos realmente todo un himno. En otro, sinceridad, que, bueno, no tiene muchos años que digamos y que realmente fue un gran, un gran, gran éxito realmente de Cocheante aquí en nuestro país. Pero creo que hay un tema que lo define y que incluso creo que, de alguna manera, fue el tema que quizás lo hizo conocido en la República Argentina. ¿Sabés de cuál hablo? Debería ser Bella Sensánima en italiano. No sé cómo se habrá traducido en castellano esa canción que sería Bella pero sin alma, ¿no es cierto? Sí. Que podríamos también escuchar juntos, ¿no es cierto? Cuerpo sin alma, lo titulaban en algunos casos. Cuerpo sin alma. Cuerpo sin alma. Claro. Cuerpo sin alma. Así es, así es. Y vos fijate estas imágenes que vamos a estar compartiendo con los amigos televidentes, y no te quito más tiempo, Jorge, cantando esta canción Ricardo Cocheante en el piano, porque es un gran músico, acompañado por otro grande de la canción italiana, Adriano Celentano, nada más y nada menos, ¿no? Oh, actor, cantante. ¿Sí? Totalmente. Del cual vamos a hablar en los próximos días, en las próximas semanas, si a vos te parece bien. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Lo que me parece, Marcelo, si estás de acuerdo, es que cerramos aquí nuestro contacto, pero nos quedamos, por supuesto, por algunos segundos con la voz de Ricardo Cocheante, disfrutando de su música, de este cuerpo sin alma, ¿te parece? Y será un placer de mi parte y permitirme hacerles llegar un gran abrazo a la distancia desde ya, agradecerles por este momento y desearles que tengan un hermoso fin de semana, Jorge. Igualmente para vos. Buen fin de semana, nos reencontramos el próximo martes, y gracias por la información y esta hermosa música. Gracias a ustedes, será un gustazo. Chao, chao. Señoras y señores, con ustedes, Ricardo Cocheante. Gracias. Nella tu trappola, ci son caduta anch'io, avanti il prossimo, y lascio el posto mío. Povero diavolo, che pena mi fa, e quando ho letto lui, ti chiederai di più, te lo concederai, perché tu fai così. Si, come sai fingere, si fa comodo, e adesso so che sei, e non ci soffro più. Si, come sai fingere, si fa comodo, e se verrai di là, te lo dimostrerò, che questa volta tu te lo ricorderai. E adesso sfogliati, dove sai fare tu, ma non illuderti, io non ci casco più. Tu, tu mi rimpiangerai, bella senza etima. La, na, 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 na... La normal